Hay un lío, 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 hay un lío. Julio, tú no aseguro que hay un lío. Bonnie Cepeda ha estado en el século de la controversia. Ha estado metido en la controversia. Luego de haber participado en las elecciones venezolanas como artista. Él no participó en la elección. Pero si usted me permite hablar, usted está como loco hoy. Usted está como loco hoy. No, usted está como loco hoy. Participó en la campaña. Entonces, les decía, luego de haber participado como artista invitado a las elecciones de Venezuela, apoyando a Nicolás Maduro. Pero no solamente era él. Habían otros artistas que fueron contratados a cumplir con un trabajo. Así es. Y cabe destacar también que Bonnie es muy amigo. De Maduro y de Cilia. Como lo son los mismos artistas que estuvieron ahí tocando para Maduro. Y para la escuela de Venezuela. Resulta que Bonnie Cepeda tenía un concierto en Puerto Rico. Sí. Mira cómo lo recibe Puerto Rico. Celebrando sus 50 años en la música. Está entero Bonnie con 80 años. El asunto de cuestión es... Me dio fraje con usted. Dejé tranquilo. Mi hermano Bonnie Cepeda me dicen que suspendió el concierto, Aridio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Que el concierto se suspendió. Pero hay una cosa. Ajá. ¿Qué adquirió? No, de alquiler de unos trajes y unos vestuarios. Para eso. Sí, para el mediatur del concierto. Bueno, pero no es Bonnie quien vende los conciertos. Eso es un contrato. La celebración del aniversario. Entonces, ¿tú sabes lo que debemos hacer? ¿El qué? Vamos a llamar a Bonnie brevemente. Atención, maestro Bonnie Cepeda. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora. El maestro Bonnie Cepeda que se comunique con nosotros porque es importante que él aporte a esta interesantísima noticia que está recorriendo hace tiempo los medios de comunicación. Mira, a Bonnie le han caído los palitos porque también la ministra de Cultura, Milagros, Germán, le envió una carta, está por ahí la carta, Germán, de que tiene que bajarle algo con eso de hacer campaña con Maduro. Es un gobierno de facto. Pony es un artista, señores. Pony es un artista. Él lo contrataron para esos fines. Él es un artista, espérate. Claro. Él es viceministro de Cultura. No puede estar apoyando a un gobierno de facto como Maduro. No hay ningún gobierno de facto. Pero debieron haber esos contratos que ganó las elecciones. ¿Qué pasa? Debieron haber esos contratos que ganó las elecciones. Pero usted está vuelto loco. Bueno, pues vayan a quitarlo. Debieron hacer un contrato con Bonnie, entonces. Que vayan a quitarlo. La dictadura de Maduro. Ok, ok, ok. ¿Cómo que la...? Maridio, vayan a quitarlo. Déjame ver qué dice el audio. A Bonnie le han caído los palitos. Tiene que bajarle algo, Bonnie. Te hablé antes de ayer, quedaste de hablarme. Háblate con Rosali. Rosaliz. Definitivamente. No podemos hacer... Yo tengo a Bonnie aquí. Yo tengo a Bonnie aquí en vivo. Entonces vamos a sacar a Bonnie en vivo. Tengo a Bonnie en vivo aquí. A Bonnie aclare la situación. Ven, sigue, ven, sigue. A esto, Bonnie. Se pega en breve a Maury Gutiérrez. Ven, presta. Él está ahí. Ahí está Bonnie. Hermano Bonnie, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido al show El Mediodía. A ustedes las gracias por la oportunidad de tenerme en el programa más visto que tiene la televisión dominicana. Bueno, como yo sé que el tiempo en televisión es muy corto, yo voy a empezar diciendo que la realidad, por lo menos de Puerto Rico en lo que respecta al concierto, se movió la fecha por dos razones. Una, porque yo quise mover el Mediatur, moverlo, un Mediatur que se hace siempre en este tipo de evento. Y me da la impresión, ¿usted me está escuchando? Sí, te escuchamos Bonnie, te escuchamos, estás en el aire. Eso no le pareció muy bien a la productora, de hecho a la productora y el productor José de Capellán, que fue el que hizo mi aniversario en el... ¿Qué pasó, Aridio? Te acabaron los minutos. El paquetico, Aridio. Fue el que hizo el concierto de Santiago, está diciendo el maestro Bonnie Cepeda. Ustedes me avisan cuando me escuchen bien. Sí, sí, te estás en el aire, Bonnie, te escuchamos. Mira, la productora de Puerto Rico y el productor dominicano, quien hizo mi aniversario aquí en el Gran Teatro del Cibao, están de hecho en una conversación en este momento, ya sea para un movimiento de fecha o para que haya un arreglo entre ellos legal. Eso es lo que me ha dicho el productor, de hecho yo no pensaba hablar de eso porque no quería contaminar el asunto. Los conciertos todos tienen un Mediatur, pero es un Mediatur que se hace de común acuerdo entre el artista y la productora y el productor dominicano. Perfecto. Yo tengo la impresión de que tal vez, y eso tal vez valga la redundancia en mi contra, de que ese concierto no se estaba moviendo muy bien en Puerto Rico y tal vez por eso hayan decidido cancelarlo. Ok. Porque, dos puntos, si yo tengo un concierto con un artista y soy un empresario y tengo lo que le llaman un sold out, una actividad vendida total, y el artista por razones ajenas a su voluntad o por... ¿Tiene que cancelarlo o lo que sea? No va o quiere mover o no acude a un Mediatur, yo sigo con mi concierto hacia adelante porque lo que habla es la venta de un concierto. Bueno, está hecha la aclaración ya y nosotros queremos agradecerte que nos haya permitido saber la realidad de esta situación que se ha presentado con un artista nuestro que celebra los 50 años de carrera tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Y la transición que hoy tenemos un invitado especial.